La Navidad de Guamán y Dupar hoy Luzes brillan en esta ciudad tan linda RTA Noticias trae la emoción Con villancicos y amor se brinda Las calles lindas de alegría están Niños ríen con dulce expectación En cada hora la fiesta empieza ya Cerca el pesebre con devoción Con Navidad, calle Dupar RTA Noticias nos a soñar Con su mensaje de paz y bondad Unidos todos en esta Navidad Las gaitas suenan al ritmo de mar Con tambores y alegría tribal Familias juntas festejando están Valle Dupar, villas y minigual En cada rincón se siente el calor Navidad es amor y unión RTA nos acerca más Con noticias de verdad y canción El lechón, un rea, la blanda, el salla Y natillas preparan con afán RTA Noticias trae la emoción Navidad en Valle Dupar Sin fin Las calles llenas de alegría están Niños ríen con dulce expectación En cada hora la fiesta empieza ya Cerca el pesebre con devoción Oh Navidad en Valle Dupar Oh Navidad en Valle Dupar Niños ríen con dulce expectación Unidos todos en esta Navidad Oh Navidad en Valle Dupar RTA Noticias nos a soñar Con su mensaje de paz y bondad Unidos todos en esta Navidad Oh Navidad en Valle Dupar RTA Noticias nos a soñar Con su mensaje de paz y bondad Unidos todos en esta Navidad En cada rincón se siente el calor Navidad es amor y unión El teatro nos acerca más Con noticias de verdad y canción Unidos todos en esta Navidad Unidos todos en esta Navidad Unidos todos en esta Navidad Nadie Dupar brilla sin igual En cada rincón se siente el calor Navidad es amor y unión RTA nos acerca más Con noticias de verdad y canción El lecho anumea en la mesa ya En natillas preparan con afán RTA Noticias se le da aquí Navidad en Valle Dupar sin fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!